Y nos acompaña aquí en el plató Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España y también tenemos que señalar como portavoz de Izquierda Unida en la Diputación Permanente del Congreso. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer. Pues mira, hace una semana estábamos aquí contando los resultados electorales en esta misma mesa, estábamos ya preparando esa noche electoral. No los estábamos contando por una cuestión de horarios, pero ya estábamos contando la participación. ¿Qué balance hacéis vosotros de las elecciones de pasado domingo? No hay duda de que la ola reaccionaria que avanza por toda Europa también ha llegado a España, a pesar del inmenso trabajo de construcción del escudo social, de protección, de garantizar derechos y crear nuevos derechos que ha hecho este gobierno y en concreto el trabajo que hemos hecho nosotros y nosotras unidas Podemos en el gobierno. Y frente a eso hay que señalar que ha habido una alta extensión en estas elecciones municipales y por lo tanto estamos trabajando en torno al proyecto de SUMAR para salir a ganar en las próximas elecciones generales, para poner en marcha un proyecto progresista, democrático, que garantice la democracia. La democracia está amenazada frente a la ola reaccionaria e intolerante y para garantizar derechos, mejorar la vida de las personas y sobre todo para que todo lo que hemos conseguido no quede sin efecto, porque creo que la derecha de este país ya lo ha dicho, ellos van a garantizar sus privilegios de las minorías, van a limitar la democracia, constantemente amenazan con ilegalizar partidos democráticos como a nosotros mismos y por supuesto quieren revertir el escudo social, los avances que ha habido, la subida del salario mínimo casi en un 47%, la subida de las pensiones, la mejora de las prestaciones de desempleo, las medidas para combatir la inflación, todo eso lo quieren dejar sin efecto. Entonces nuestro reto en estos momentos es poner en marcha un proyecto que gane las próximas elecciones generales y que siga protegiendo a las personas de este país y garantizando sus derechos, especialmente a los más vulnerables. Enrique, ¿cómo pensáis en revertir esos resultados electorales? Creo que hace falta ilusionar a las personas, poner en marcha un proceso donde participen las personas, combatamos esa alta abstención y donde seamos capaces de juntar a las fuerzas políticas de izquierdas que hay en este país, que han estado trabajando en gobiernos autonómicos, han estado trabajando en el gobierno de España, más allá del Partido Socialista. El Partido Socialista necesita siempre un pequeño empujón, porque a veces no se atreve, no sé, por ejemplo, las políticas, la reforma laboral, la subida del salario mínimo, las políticas de vivienda, creo que todo el mundo ha visto la resistencia en el gobierno del Partido Socialista en aprobar estas medidas. Luego, cuando se han aprobado, gracias al trabajo de la ministra de Trabajo, de Yolanda Díaz o de otros ministros y ministras, pues luego el Partido Socialista está bien, ha dicho, ah, qué bien que se aprobaron. Bueno, pero siempre cuesta, es básico que la izquierda, que trabaja a favor de los derechos de los trabajadores, de las familias, estemos ahí en el gobierno. Entonces lo que queremos es unir a todas esas fuerzas de izquierda, hay voluntad para ello, y también vincular a personas. Un movimiento también de ciudadanos y ciudadanas, de movimientos sociales, con personas que participan en sindicatos, en asociaciones, en plataformas de defensa de lo público, que es tan importante en estos momentos, porque protege a las personas, la sanidad, la educación, todo eso tiene que formar parte de ese gran proyecto que es SUMAR. Si decía Alberto Garzón esta semana, anunciaba que se retiraba, que se va a retirar de la primera línea política, y hoy en esta reunión que habéis tenido se reafirmaba en ello, y hacía ese llamamiento a la unidad de la izquierda. Precisamente se maneja como posibles causas de esa caída la división y la desmovilización. ¿Qué te parece a ti la decisión que ha tomado Alberto Garzón? Bueno, Alberto lleva ya muchos años en primera línea de la política, y hay que respetar su decisión. Nosotros no tenemos más que agradecimiento al trabajo que ha hecho, y respetar la decisión que ha tomado en los momentos más difíciles en estos años, donde incluso la Izquierda Unida podía haber desaparecido, pues Alberto ha tenido un trabajo muy destacado como persona que representaba a Izquierda Unida. Han sido 12 años de representación institucional de Izquierda Unida, con excelentes resultados, y es un honor que haya llegado además a representarnos en el gobierno de España, nada más y nada menos. Y dicho esto, es evidente que todos y todas queremos trabajar para conseguir la unidad. Pero la unidad, así por sí sola, tampoco sirve. O sea, necesitamos construir una unidad que sea amable, que tenga unos métodos de funcionamiento colectivos, una unidad que pueda hacer que la gente se identifique con los mensajes que se envían. Es muy importante ponernos de acuerdo para un futuro periodo político, legislatura o gobierno. Es muy importante ponernos de acuerdo en un programa, mandar un mensaje claro a los ciudadanos, que vean que todos y todas las fuerzas políticas y los ciudadanos que forman parte de esta opción están trabajando en la misma línea, no trabaja cada quien de una forma diferenciada. Y la verdad es que es importante destacar que estamos construyendo grandes acuerdos sobre eso, en una relación donde no hay bilateralidades, una relación donde todas las partes son iguales, en torno al liderazgo de Yolanda, un proyecto donde hay unos mensajes claros y sobre todo un proyecto donde se construyen propuestas de forma respetuosa, de forma amable y sin utilizar los medios de comunicación en los procesos de negociación. Bueno, entonces como no queréis utilizar los medios de comunicación en los procesos de negociación, yo no voy a preguntarte por qué no me vas a contestar. Entonces lo vamos a dejar ahí porque estáis en proceso de negociación y no queréis que los medios de comunicación nos entrometamos ahí. Yo por lo menos voy a ser respetuosa. Lo que sí que te quería preguntar es que estás hablando de método, de programa, de formas, formas amables, de diálogo, todo eso entre tantas formaciones, entre tantas marcas, ¿verdaderamente cómo se puede llegar a un acuerdo? Es que es complejo, ¿no? Yo creo que ha habido ya... Tantas marcas... Quiero decir que hay casos ya, proyectos que han demostrado su eficacia. Por ejemplo, los resultados que hemos tenido en el acuerdo de izquierdas en Navarra o simplemente el trabajo que ha hecho Unidas Podemos, por ejemplo, en Extremadura o el resultado de la alianza convocatoria por Asturias, en Asturias, vinculando fuerzas políticas y obteniendo buenos resultados. Son lugares donde no se ha retrocedido, incluso se ha avanzado, porque la ciudadanía ha premiado esto, ¿no? Que es posible anteponer siempre intereses generales, los intereses de nuestro pueblo, de la gente, a intereses particulares de cada una de las fuerzas políticas. Eso la gente no es tonta. La gente se da cuenta cuando se hace... Y yo creo que sí que puede constatarse que el electorado ha penalizado aquellos lugares donde ha habido más ruido, donde los acuerdos han sido más difíciles, donde los acuerdos a lo mejor no han sido anteponiendo el interés general, sino centrándose más en lo que cada quien... O sea, donde no ha habido capacidad de consensuar. Es muy importante construir síntesis en torno a lo fundamental, medidas para proteger a la gente y no tanto disquisiciones entre los distintos actores, que también es verdad que tenemos que conseguir que se junten, porque el sistema electoral penaliza mucho. Y yo sé que la ciudadanía, además nos lo dicen por las calles, están diciendo, juntaros, yo quiero mandar también un mensaje de tranquilidad a esas personas. Yo creo que se está trabajando para que así sea, y el acuerdo en este momento, la dinámica, es una dinámica de amplísimo acuerdo. Pero una cosa, Enrique, Podemos y Sumar estarán hablando, digo yo. Está hablando todas las fuerzas políticas que forman parte de esa voluntad de proyecto. Todo el mundo está hablando, construyendo y trabajando, claro. ¿Y sois optimistas? Yo soy optimista, por supuesto, soy optimista en que de aquí salga un proyecto donde la ciudadanía se identifique, donde participe gente, donde participen personas que han estado vinculadas a esos grandes trabajos en defensa de lo que nos interesa a todos, del sector público, el trabajo sindical de los sindicatos en defensa de mejores condiciones de vida, personas que trabajan en el mundo de la cultura, personas que no trabajan por privilegios particulares, y eso ya se ha conseguido. Hombre, siempre puede quedar a lo mejor alguna fuerza política que le cueste más o menos incorporarse, ojalá no pase eso, pero yo francamente creo que lo esencial ya lo hemos conseguido y la sociedad lo va a premiar, que es una amplia voluntad de acuerdo para salir a ganar en esas elecciones generales para combatir la abstención. ¿Y en cuanto a la presencia de unas otras personas puede haber problemas? Yo creo que no debería ser problema, yo creo que aquí todo el mundo sabe que lo importante es el acuerdo general y que nadie puede nunca convertirse, las individualidades no pueden ser nunca problemas, y sobre todo en un momento en el que lo que hay que proteger mucho es este gran liderazgo que lo dice en las encuestas, lo dice la calle de la compañera Yolanda Díaz, hemos tenido la inmensa suerte de tener un liderazgo en torno a una persona que ha demostrado que sí se puede cambiar las cosas, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, aunque haya muchos intereses en que eso no sea así, pues la reforma laboral, la subida del salario mínimo. Mira, yo he estado ahora en campaña electoral en provincias donde casi la mitad de la población cobraba el salario mínimo, casi la mitad, en Murcia, en Sevilla, eso dicen las estadísticas. Pues a esas personas, gracias a ese trabajo de estos años, se les ha subido un 47% el salario, y eso da liderazgo, se hace un trabajo general por la sociedad que además tiene unos efectos concretos, que da seguridad a la gente porque la gente ve ante una situación de un futuro incierto, que nadie sabe muy bien lo que puede pasar, hemos pasado una pandemia, estamos en una crisis energética a consecuencia de una guerra, es fundamental dar seguridad. Y lo que está claro es que un proyecto de izquierdas que cuida a la gente, que busca mejorar y garantizar la vida de las personas, que antepone los derechos colectivos, pues hombre, da mucha más seguridad y mucha más tranquilidad que otros proyectos que solo buscan preservar privilegios de minorías. Enrique, una última pregunta y muy rapidito, si es posible. ¿Qué te parece que Pedro Sánchez haya convocado las elecciones para esta fecha del 23 de julio, en pleno verano? Es una decisión del presidente, elecciones en pleno verano ya ha habido más veces, el mismo señor Fijo ya nos convocó, convocó una a los gallegos en verano, quiere decir que cada uno hace lo que sea, pero bueno, yo lo que sí que creo es que hay que tener mucho cuidado en estos momentos con una derecha que tiene un discurso de deslegitimación de la democracia, sobre todo cuando no gana. Por ejemplo, eso ha pasado en estas municipales, ¿no? Todo era fraude, fraude electoral, hasta que el resultado les ha sido favorable y ya no han vuelto a hablar de fraude electoral. Es decir, creo que la maniobra de Pedro Sánchez, la decisión de Pedro Sánchez, lo que hace es que acaba con una estrategia de desestabilización, de deslegitimación, no del gobierno, de la democracia que tiene la derecha. Ahora la derecha se tendrá que poner a explicar qué es lo que ofrece a los españoles y a las españolas en un momento en que hemos reducido el desempleo, tenemos la inflación más baja de Europa, continúa bajando, ha bajado todavía un punto más últimamente y cuando hemos hecho innumerables medidas que ellos han criticado, que han votado en contra, votaron en contra de bajar el precio de la luz, de la excepción ibérica, de volver a reponer el seguro de desempleo, aquella vez que el Partido Popular cuando aprobó reducir el seguro de desempleo, todo el mundo recuerda la frase de la diputada del PP, que se jodan los parados, no, es una cosa tremenda, pues no, aquí no va a fastidiarse nadie, al revés, nosotros garantizamos derechos y tenemos la suerte de que el liderazgo de Yolanda Díaz garantiza ese trabajo. Enrique Santiago, secretario general del PC, gracias por estar con nosotros. Un placer.